El intendente Marco Tulio Paez Suárez, integrante de la Policía Nacional, no había cumplido aún sus 18 años cuando, por cosas del destino, tuvo que atender el primer parto de su vida en una panadería de Ciudad Bolívar en Bogotá. Este es solo uno de los 21 partos que este valiente policía ha atendido a lo largo de su vida, como el más experto de los gíneco-obstretras. Sin importar las circunstancias, este héroe es fuerte donde cualquier hombre desfalece. Hay casos en los que uno llega al lugar donde se presenta esta situación y no realmente la premura de esta madre no da tiempo suficiente para trasladarla y que tenga a su bebé normalmente en una clínica. Entonces hay que asistirla en el sitio donde se encuentre, bien sea en la calle, en una residencia, en una finca, en una vereda donde se presenta. Ya como profesional de policía, el primer parto se presenta en la ciudad de Bogotá, en el barrio Las Cruces. Una dama que a altas horas de la noche se encontraba en una esquina, había falencia en el alumbrado público, había un fuerte aguacero. Entonces a lo lejos, yo cuando vamos en la moto con el compañero, observo que hay una persona, pero inicialmente pensamos que está como lesionada o por qué no que se encuentre embriagada, estaba recortada contra un muro. Nos acercamos para ver qué era lo que sucedía con esta ciudadana y observamos qué era que iba a dar a luz. Entonces ahí cerca, aquí al hospital de la Artúa, entonces, o la samaritana, ella pretendía bajar caminando hasta el hospital. Ahí no conseguía taxi, no había quien la acompañara y fue muy complicado. Ya cuando observamos, ya prácticamente el bebé estaba naciendo y ella estaba de pie. Pues para evitar una lesión del bebé o de ella misma, colocamos la chaqueta al impermeable en el piso, y el compañero nos cubre con la otra para yo empezar a asistirla y recibir el bebé. Por las condiciones de frío, la inclemencia del tiempo en Bogotá, pues de una vez, sin limpiarlo ni hacerle otra cosa, únicamente se liga el cordón, el cordón umbilical, y una vez lo meto, porque hago el uniforme en mi pecho para darle calor, porque pues sí sentía uno frío, que tenía el uniforme, el sillal, el impermeable. Ahora un bebé que viene de un calor especial de un vientre al medio ambiente que estaba lloviendo haciendo mucho frío. No es tan hermoso. No tengo ahí. No remen la mitad. Quédate a volar ahí. Gracias. El niño está bien de frío. Con el profesionalismo de un médico y la serenidad que da la experiencia, el intendente Marco Tulio ha atendido más de 26 partos humanos que lo hacen sentir un ser privilegiado. Lo que uno siente en esos momentos, primero que todo, es un gran respeto y admiración por las mujeres. Esta experiencia lo hace valorar a uno más cada día a una mujer. La alegría que le da a uno ver nacer una nueva vida, a pesar de que nunca deja a uno de sentir miedo, nervios, es una situación muy especial, pero sí es una alegría infinita. Y es un agradecimiento total con Dios por darnos esta oportunidad, por poder estar ahí y poder ayudar a estas madres. Actualmente, el intendente Marco Tulio recorre las calles del municipio de Copacabana, en Medellín, prestando seguridad y atento al llamado de la comunidad, quien no duda en buscarlo cuando de recibir una vida se trata. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias!